Tengo la gran bendición de poder decir que tengo como madre una mujer que no solamente cree en mí, que ora por mí, que está conmigo en las buenas y en las malas, que me acepta tal y como yo soy, que me apoya en todos mis proyectos. Puedo decir que mi vida no sería la vida que es si yo no tuviera a la mujer que Dios me ha dado como madre. Les pido que se pongan de pie para que reciban a la señora Rosa Rivera. Estaba viendo, mami, en el video donde usted platica de que me chupaba el dedo y que a usted le gustaba que me lo chupara y mi papá me regañaba. Sí, pues es que de chiquita yo te lo metí, el dedo, para que te lo chupara. Ah, usted fue. ¿Usted es la culpable de que yo tenga esos dos dientes afuera así? Sí, es que a mí me parecían lindas las niñas, chupaban el dedo. Dije, la mía tiene que chupárselo. Y como yo era la primera, yo chupé dedo. Y como era la primera. Después nos metimos en problemas porque a tu papá no le gustaba. ¿Pero por qué no le gustaba a mi papá que decía? No sé, no sé qué, porque se te iban a hacer los dientes chuecos. Y te pegaba y ya, a mí me dolía el alma que te pegara porque decía, yo tengo la culpa. Sí, usted era la culpable, mamá, ya ve. Pero, bueno, al fin me hiciste lo que a mí me gustaba. Pero realmente, mamá, era, por ejemplo, ¿era traviesa? Yo no me acuerdo porque yo me creo muy buena niña. Sí, qué bárbaro. ¿Sí era traviesa? Sí, sí, ¿cómo no? Vamos a ver esto, este video donde mi mamá habla de algunas de mis travesuras. Un día sí me acuerdo, yo estaba hablando por teléfono y nomás miro que pasa Lupillo, todo sin ropa, encuerado allí. Dije, ¿qué pasó? Y volteé para todos lados, era que Jenny le había quitado la ropa para que se saliera a la calle sin ropa. Y iba para su cuarto, y yo solté la risa y estaba platicando con una persona que, en serio, era una persona seria de un negocio que yo estaba platicando, pero pues no aguanté de ver las travesuras de Jenny con Lupillo, y Lupillo gritando y llorando, y era traviesa, pues es que la hicieron igual que ellos. Y para las personas que no sepan aún, siempre hemos practicado en la familia de que Lupillo es el preferido de mi mamá. Entonces, en la casa siempre han dicho que yo soy la preferida de mi papá. Y cuando estábamos niños, pues Lupillo y yo éramos los que nos agarrábamos de las greñas. O sea, en aquel tiempo Lupillo sí tenía. Y recuerdo muy bien, muy bien eso que platicaba mi mamá, que ella estaba en la cocina hablando de los negocios, y nosotros, Lupillo y yo en el cuarto, ¿verdad? Entonces, por allá nos agarramos del chongo, y yo no sé cómo resultó que lo encueré, y arranqué con los calzones de Lupillo para afuera de la casa, y fui y los aventé en un árbol, y mi mamá lo que vio, que yo arranqué con los calzones de Lupillo, y Lupillo iba con una mano adelante y una atrás, corriendo por toda la casa, y mi mamá no se le olvida. Me imagino, mami, que esa niña que usted miraba correr, yo, como madre que yo soy, yo veo con tanta ilusión a mis hijas, veo con tanta ilusión y me puedo imaginar lo que van a llegar a ser. Entonces, ¿usted en ese tiempo pensaba en lo que usted quería que yo fuera? ¿En qué me iba a convertir? Pues en una abogada, en una... porque eras buena para alegar de si esta va a ser abogada. O una doctora, o algo. Me gustaba mucho estudiar, me encantaba llegar a casa y traerle mis buenas calificaciones, y que usted estuviera orgullosa de mí, mi papi también. Pero siempre existía eso de que mi papá quería que cantara, como él quería ser cantante. Y eso era siempre la legata en casa, que mi mamá, que va a ser abogada mi hija, que va a ser cantante, y como que vino ganando mi papá. Vino ganando. Vino ganando, bueno. Es que a ti te gustó, yo creo, esa carrera, ¿verdad? Porque a pesar de que estudiaste, le seguiste por ese camino, y pues solo Dios tenía los planes. Sí, solo Dios tenía los planes, mamá. Y ahora como tiene este plan también, todo lo que está sucediendo es un plan. El que usted esté aquí sentada, yo nunca me imaginaba que iba a estar sentada entrevistando a mi madre, que quizás en alguna otra ocasión pueda entrevistarla acerca de lo que ha sido su vida. Pero estamos hablando en ese momento, entrevistándola yo, acerca de lo que es la vida de su hija. Yo sé que para usted ha sido muy difícil, mamá, el ser mamá de unos hijos cantantes. Oh, sí. Es muy difícil. Yo nunca pensé que iba a ser tan doloroso para mí tener hijos cantantes. Claro que toda la gente me pregunta y me dice, usted debe estar muy orgullosa de sus hijos. Claro, sí. Tiene uno mucho orgullo, pero nadie sabe lo que trae el costal, solo el que lo anda cargando. Porque en primer lugar, pues se fueron, se fueron de la casa, se retiraron, se van a cantar y yo no los veo. Y yo no estaba impuesta a eso. Acuérdate que todos estábamos unidos, todos estábamos juntos. Cuando nos reuníamos todos para las fiestas, para las carnes asadas, cuando nadie cantaba, cuando se cerraba la disquera en los fines de semana y nos juntábamos todos. Y eso sí es cierto, teníamos más tiempo para verla. Este proyecto, mamá, el que usted ve aquí, que usted dice que son muchas ilusiones, yo quiero decirle a usted que parte de eso es con usted en mente. Yo quiero estar más aquí en esta ciudad, quiero viajar menos, no tener que cantar tanto, sino estar aquí, aquí con mi gente, platicar con mi gente, ver a mi madre. Visitarla en su casa, visitarla en la iglesia y estar más cerca de usted, porque a través de tantos años de carrera, pues yo creo que uno pueda perder mucho tiempo. Y aunque la llevo en mi corazón, yo sé que usted quiere tener más a su hija cerca de usted. Claro que sí, claro que sí, porque se pierde uno de momentos, de que hay veces que me siento malo, que tú te puedas sentir mal y digo, ay, ¿cómo se sentirá Jenny? Yo solo digo, pues, le digo a Dios, Dios mío, tú cuídamelos, están en tus manos, yo te los dejo en tus manos y a mí no me dejes. Le digo, pero, porque yo sé que van a andar bien y todo, a pesar de toda la violencia como está. Me dice mi hermana, ¿tú no tienes miedo? Le digo, no, no, porque mis hijos andan bien custodiados por Dios. Así que no tengo miedo, pero sí extraño verlos, extraño la familia, todos los niños, todos los nietos, que estaban todos juntos, aunque me quebraban todo, ¿verdad? Pero ahí está el paso. Sí. ¡Gracias!